Pues están escuchando Te Sigo Pensando, que es el tema que junta de nuevo a Marta Sánchez y a Carlos Baute, ya saben, tuvieron un éxito enorme con Colgado en Tus Manos, pero claro, aquella canción, pues, también les dio una pequeña peleilla por temas económicos. Pero bueno, todo ha pasado, esas diferencias han quedado atrás y diez años después vuelven a estar juntos y así están encantados con Débora, que también está encantada en esta tarde con ellos, ¿no? Esto sí que es pasar una tarde estupenda con Marta Sánchez, Carlos Baute, que regresan después de diez años y yo lo que voy a hacer ahora mismo es callarme la boca y escuchar algo de ese single Te Sigo Pensando. ¿Cómo es? Ahora dime cómo fue, ni tampoco para qué, lo que importa ahora es que tú estás tan sola, ahora sácate ese esclavo, dile que tú estás conmigo, que yo soy tu esclavo y que yo soy tu amigo. Bueno, por Dios, oye, tiene un ritmo como reggaetón, puede ser, ¿sí? Esa parte, no, lo demás es una canción súper romántica, es que se nos fue la cabeza, hemos cogido justo la parte como... Tiene de todo, es un mix. Tiene de todo, tiene un cóctel brutal de amor, de cariño, de swing, de salvosura, de rap, de ella rapea, yo rapeo también. Bueno, ella un poco, ¿no? No, rapea brutal. Rapera nunca lo he sido. No, pero... Mira por dónde. Muy bien. Ya estáis discutiendo, vais a ser los pimpinelas del siglo XXI, ¿pero esto qué es? Qué va, qué va, qué no hay discusión. Bueno, hay que discutir, la verdad que en la discusión no se conoce. Es necesario, sacar, decir las diferencias que hay entre uno y otro siempre. Y aparte uno se conoce en las discusiones. Bueno, nosotros no, a nosotros siempre se nos ve la verdad. Eso me gusta, es verdad. Bueno, colgado en tus manos, tuvo 500 millones de reproducciones. ¿Esperáis que te sigo pensando alcance ese nivel tan estupendo? Con que tenga 100 me conformo. Sí, 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 total. Con la cuarta parte de eso estamos encantados. Sí. Oye, ¿cómo fue el decir vamos a juntarnos de nuevo a componer juntos? Porque ellos junto a otros compañeros han creado esta canción. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que esta canción llegó a nuestras manos por medio de mi mánager, Mariola Orellana. Hicimos unos toquecitos nosotros, pero el... Después ya la hicimos nuestra. O sea, fue bruto por lo menos. A vuestro terreno, ¿no? Sí, la llevamos, la hicimos nuestra. Estamos encantadas. Es una canción que, fíjate, yo soy de los que siempre componen mis canciones y cuando la escuché Marta me la envió, yo dije, guau, me encanta. Parece que lo he hecho yo. O sea, la sentía muy mía. Y le dije, esto es nuestro. Ella la sintió suya, al final la hicimos nuestra y cada uno pues empezó a meter sus partes y tenemos una canción que ojalá conecte con el público. Sí, una duda, de momento, esas primeras notas casi nos ponen a bailar a todos. Yo por qué tengo que trabajar y tengo que estar aquí. Si no, ya me pongo yo aquí a darle al ritmo. Oye, el volver a estar juntos después de 10 años también es un reencuentro, porque además la canción habla como de un encuentro, ¿no? De volver a conectarse dos personas. O me estoy metiendo, me estoy metiendo en un jardín. Tú que eres honesta y sincera. Venga, dilo. Y no tienes pelos en la lengua. Es un poco, la letra va de una historia de amor que nunca acabó. Ay, madre de la buena hermosa. Bueno, nos quedamos ahí con el suspense. Te sigo pensando. Nuevo single de Marta Sánchez, Carlos Baute. Y ahora seguro que les saco más información. Luego lo cuento. Primero están colgados, luego uno sigue colgado del otro. Esto va a tener recorrido. Bueno, les prometíamos que en el retorno de Sergi Arola iba a haber espectáculo. Así que nos vamos para allá. Y ya les vemos ahí con su cóctel en la mano de dos en dos. Se los toma Sergi. Estamos preparados porque prometimos sorpresa. Y creo que... Que nos llaman. Nos llaman. Pues nada, venidos acompañándonos que arranca el show. Bueno, bueno, que maravilla. Tenemos aquí a María Hinojosa junto a Sergi Arola. Venga, para ti la canela. Y vamos hacia allá porque tenemos veces, Sergi, acompáñanos. Que me llevaría espectáculo aquí en la sala. No solo la mejor gastronomía de la mano de Arola, sino que el mejor espectáculo. Cabarel. Pues por la parte que me toca, hemos hecho un show que nos hemos inspirado. Cuidado que vienen. Nos hemos inspirado con el gran showman, con la película. Hemos hecho un casting con los mejores bailarines, acróbatas, cantantes y actores que teníamos. Y nada, es un show en vivo. Y os esperamos todos los jueves, viernes y sábados aquí en V Club. Bueno, y estamos viendo que está perfectamente inspirado con la mujer barbuda. Porque la película, para el que no la haya visto, un poco retrata la vida de la persona que creó un poco el circo. Ese circo denominado de los horrores donde enanos, mujeres barbudas, todos tenían lugar y eran bien aceptados. Y era un espectáculo maravilloso. Exacto, y para nosotros Andrea también ha sido un descubrimiento. O sea, como en la película se descubre a la mujer barbuda, es una chica con mucho talento, Andrea también. Y aquí vemos, esto es la coreografía fiel y absoluta. Sí. Bueno, ¿tú qué dices? Menudo bautito, ¿eh, Sergi? Además es importante, ahora empezamos así, este es el bautismo, pero después del bautismo vendrá la confirmación, la comunión, el matrimonio, menos el divorcio, todo lo demás. Sí, menos el divorcio. Divorcio no queremos ninguno. Lo que hay que decir es que efectivamente este espectáculo estará durante una temporada. De vez en cuando iremos cambiando porque no permitimos que nadie se vaya a ocurrir. Y es una maravilla, un espectáculo. No os oigo nada, porque no os oigo. Pues mira, mejor, ¿no? Yo creo que la música habla por sí sola. Pues nada, que ya sabéis, que estáis todos invitados y vengáis a disfrutar del espectáculo. Que yo voy a comerme las patatas bravas que tengo aquí, que chin-chin. Vamos a ver. Pues ahí está el show. No sé si me oye, no me oye, Gemma. Gemma está ya metiendo el show. Mira, oye, no iba yo mal encaminado el otro día cuando le preguntaba... Espera, espera, que sí que me oye, que sí que me oye. Sí, te oye, a ver. Me parece que sí. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora sí. Es que quería preguntarle, ya que tenemos a Sergi Arola, yo quiero preguntarle, ¿para cuándo un restaurante propio? Venga, que lo queremos en Madrid también. ¿Cuándo tu restaurante propio que diga Sergi Arola? Abro mis puertas. Venga. Uy, 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 qué delicado. Uf, no, ese es un tema, es un tema, es un tema delicado. No, de momento no hay ninguna, ninguna intención. De momento, 100%. Qué necesidad, ¿no? 100%, o sea, ¿qué más puedo pedir? O sea, bien acompañado, espectáculo, un restaurante súper chulo, una terraza que hoy no te la enseño porque te la abordo para cuando la arranquemos oficialmente, pero yo creo que este es un espacio cambiante y es un poco lo que siempre le he pedido a Madrid, ¿no? Un Madrid canalla, divertido y recuperar ese Madrid que todos echamos de menos. Quien quiera probar a Arola, que se venga aquí a Ciudad Lineal. ¡Hala! Es lo que toca. Pues claro que sí. Que te decía yo antes que no iban mal encaminados el otro día cuando en directo le preguntaba a Andrea en esa barbería, pero ¿hay mujeres barbudas? Claro, sí, sí, te dijeron que sí. Mira, acabamos de ver una. Te dijeron que sí. Sí, ¿no? Claro. Nada hemos visto, pero bueno. Bueno, y ahora lo que van a ver es una capilla asistina. Sí, la comparan con ella y la tenemos en el barrio.